Justo me, justo me salió, me acaba de salir justo esta publicación en Twitter. Escuchen. Todos sabemos lo que ha ocurrido con la comisión de disciplina. Han decidido continuar evaluando y no van a haber sanciones por una pelea. Jugadores de dos equipos del fútbol peruano, la comisión de disciplina, le está diciendo a Jesús Cartagena que su trabajo es un desastre. Este es el informe, ¿de acuerdo? Resumen de partido. Hay un informe adicional, claramente en ese informe adicional ha utilizado el video que se vieron en la transmisión del partido. No se sancionó a los involucrados en la bronca. Universitario de Deportes y Melgar decidieron no alinear a sus futbolistas. La comisión de disciplina indica que hay incongruencias, ¿no es cierto? Que hay discrepancias. Hay discrepancias, quisiéramos saber que hay. Pero para la comisión de justicia no es suficiente. El video donde se ve claramente la bronca. Realmente, para hacer mal tu trabajo en una comisión de justicia, hay dos razones. O eres malo, o eres incompetente, o eres correcto. No hay otra. Yo les pregunto, ¿no es suficiente el video para que hayan sanciones? Quiero que escuchemos esto también. Amigo, si tú editas videos, deja de poner tantos sonidos. Porque a la gente le interesa escuchar al que está hablando. No tantos sonidos como enfermo. Es el problema de la dopamina. De que la gente no se concentre. Y puta, tiene que estar sonido, sonido, sonido. Qué feo esa mierda. Ya, para no abrirme. Quiero que escuchemos esto, que lo detalla perfecto. Ayer en zona mixta, Horacio Zimmerman hizo una radiografía de este tema. Y ya luego te muestro los documentos y demás. Escuchemos. Tiene que ver con la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué? Porque aquí hay que explicar un tema específico que tiene que ver con cómo funciona todo esto que se lleva a fin y al cabo para que la Comisión tome una decisión. ¿Qué pasó en el partido universitario Melgar? Triunfo del equipo arequipeño. Acabó el compromiso. Y se desarrolló una trifulca entre algunos futbolistas. ¿Qué pasa después de cada partido? En cada partido hay un delegado. En este caso, el delegado de aquel partido fue el señor Edison y la Choque Roca. ¿Qué hace el delegado de partido, entre otras cosas? Llena una hoja que se llama Resumen de Partido. En esta hoja, que se llena a mano... Esta que está aquí. Te la muestro. Esta es la hoja de la que habla Horacio Zimmerman. Esta es la hoja que llenó el señor. Donde ponen los expulsados, como ven ahí, y aquí abajo su firma. La firma del señor Jesús Cartagena y la firma del delegado del señor Edison y la Choque Roca. Esta es la hoja y donde detalla todos los suspendidos por parte de un lado y por parte del otro. Procurso, Amet Calderón, Lavandeira, Selly, etcétera, 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 etcétera. Esta es la hoja del delito. Sigamos escuchando. Se coloca las tarjetas amarillas, ¿no? Por ejemplo, en este compromiso, Bernardo Cuesta e Ison Flores tuvieron tarjeta amarilla. En el caso de Flores se pone el número 19, Ison Flores, minuto de la tarjeta, en este caso 60, por marcar un ejemplo. Se colocan también las tarjetas rojas y las sustituciones, o los cambios, ¿no? Dentro de esta hoja de resumen, en la casilla de tarjetas rojas, tanto en Melgar como en Universitario, se colocó, entre comillas, un postpartido, escrito tal cual, a mano del delegado del compromiso. En esta casilla, postpartido, se puso a Brian Blando, Pablo Levandeira y Jefferson Cáceres por el lado de Melgar, mientras que por el lado de la U, a Aldo Corzo, a Amet Calderón, a Yuriel Selly y a Jorge Murrugar. ¿Esto qué quiere decir? Que el árbitro quiso comunicar que estos jugadores mencionados fueron expulsados después de determinados los 90 minutos. Esa hoja de resumen se lleva a un sistema llamado COMET, que tiene la Federación Peruana de Fútbol, para digitalizarlo. En esta hoja digital que sube el árbitro del partido, no se colocaron los expulsados postpartido. Por eso es que la comisión habla de una incongruencia entre una primera y segunda información. Con lo cual tendría que pedirle una explicación a la CONAR, o en todo caso al árbitro del partido. A esto se refiere. Esta es la hoja. Acá está, miren, Sistema COMET, Federación Peruana de Fútbol. Y si ustedes ven aquí, al final de la hoja, dice, tarjetas a María Esmelgar, para Bernardo Cuesta, para Galeano, para Tandazo, y para la U, Edison Flores. Entonces, tarjetas rojas, el único que aparece es el señor Orsán de Dios, bueno, Horacio de Dios Orsán. Es la única tarjeta roja que aparece en este documento que se digitaliza en el sistema COMET de la Federación Peruana de Fútbol. A eso es a lo que se refiere. Sigamos escuchando. Del por qué sí expulsó a estos jugadores, y los colocó en la casilla de tarjetas rojas, no aparecen en el sistema. También es cierto que el árbitro del partido escribió un informe, en el cual detallaba, pues, lo que había visto, no solamente a través del ojo humano, sino también a través de la revisión de las cámaras del VAR. Aquí hay que poner un punto para explicar que los videos aficionados no está reglamentado que sirvan para que el árbitro exprese una situación suscitada dentro del campo de juego. Todo lo que puede poner en su informe X árbitro, tiene que estar sustentado a través de las cámaras que tiene el VAR. Con lo cual, después de revisar las cámaras del VAR, el árbitro Jesús Cartagena estableció y llenó un informe en el que se subió también a este sistema que tiene la Federación Peruana de Fútbol. Más allá de la incongruencia entre el escrito y el digital, el informe del árbitro es el que tiene que servir a los miembros de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para establecer, si fuese el caso, una o más sanciones. No ha pasado y eso evidentemente genera una molestia. ¿Por qué? Porque no se está tratando de la misma manera las sanciones para unos y otros. En Alianza, por ejemplo, reclaman que anteriormente, con otros casos de sus futbolistas, hubo celeridad. Reclaman que, en este caso, no la haya. Y evidentemente con total justicia. Cuando pasa este tipo de cosas, lo que uno termina de pensar es que se presta para suspicacias. Y no debería, en casos de justicia, no debería haber temas de suspicacias. Debería haber casos concretos. ¿Por qué no se ha manifestado o ha realizado las sanciones del caso la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol? Lo tendrá que responder sus miembros. Porque hasta ahora no hay ninguna respuesta. Es por eso que entendemos que al no haberla, tanto Melgar como Universitario, van a poder contar con los futbolistas que aparecen supuestamente expulsados. Fue la escritura a mano y no en la plataforma que tiene la Federación Peruana de Fútbol llamada COMEN. Ahora, la Comisión Disciplinaria puede emitir sanciones y luego fundamentarlas. Ya lo ha hecho antes. En esta oportunidad no se les da la gana. No se les da la gana. Parte de los señores fraudulentos que son parte de esta Comisión Disciplinaria es la cabeza, el señor Miguel Grau. Y otro de ellos es este angelito. No olvidemos de este caso, en el que se falsificaron las firmas de los miembros de la anterior Comisión Disciplinaria, en la que solo se mantiene Oscar Fernández en nuestro fútbol. Con esta dirigencia no lo olviden, todo puede pasar. Oscar Fernández también fue parte justamente de la cúpula de personas que falsificaron una firma para meter una denuncia a Alianza Lima y a otros equipos por el tema de 11-90. Explotó el chupo y todos se fueron menos Oscar Fernández. Hace meses atrás intenté recabar este documento pero no lo encuentro por ningún lado. Pero hace meses atrás yo les mostré en un directo un Excel en el que en ese Excel salían los nombres de los que se encontraban en esa Comisión Disciplinaria en ese momento. Y a su costado salían las iniciales de las personas que avalaban la posición de los que se encontraban en esa Comisión Disciplinaria. En el nombre del señor Oscar Fernández salían las iniciales JF. Salían las iniciales JF. Tweet de Oscar Fernández el 3 de febrero del 2019. No podría ser de otra forma y dale U. ¿A quién le contesta? Chun 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 chun. JF. Para cerrar el círculo. Yapa. No olvidar tampoco que Fernández renunció al IPD tras el reportaje que reveló que tres amigas de su esposa fueron contratadas y asignadas a su despacho. En ese sentido, ¿tiene idoneidad para integrar una Comisión de Justicia? ¿Ustedes saben quiénes trabajaron juntos en el IPD en el 2017-16? A ver, adivinen. ¿Ustedes saben quiénes trabajaron juntos entre el 2016 y 2017 en el IPD? ¿Quiénes creen que fueron uña y mugre entre esos años en el IPD? Dan Ferrari y Oscar Fernández. ¿Coincidencias? ¿Quién sabe? Copa Perú arranca. La Comisión Disciplinaria demoró cuatro días para dar suspensión a los jugadores y el estadio. Cuatro días y la Primera División Profesional nueve días y no se puede ni siquiera pronunciar. ¿A quién quieren huevear? En la Liga de Guaura pasó lo mismo. Los jugadores de un equipo le pegaron al árbitro y hubo bronca. Se guiaron de las transmisiones que hacen las páginas de deportes y las sanciones salieron de inmediato. Resultado, un jugador lo sancionaron por un año. Y tienen las cámaras del VAR. Y tienen las cámaras de la transmisión del partido. Pero, sin embargo, no quieren delimitar. Delimitar si estuvo bien o no estuvo bien lo que hicieron. La cereza del pastel. Cuando salió Alianza Lima a meter el primer comunicado sobre lo que había pasado, todos dijimos yo soy uno. ¿A qué se mete Alianza Lima? Ese no es problema. Y razón tenía Alianza Lima. Por algo se metió en esa gresca que no tenía nada que ver. Porque ellos ya sabían que no iba a haber castigo para los jugadores. Y cómo se está manejando la Comisión de Justicia. Alianza Lima parece que sí lo sabía perfectamente. Por eso metió el comunicado antes que todos. Profesor Checho, ¿puedo decir algo? Por favor. Profesor Checho. Si Alianza Lima no se metía en el tema Valera, tampoco había sanción. También. Entonces, nosotros nos burlamos en algún momento. Nos pareció mal el comunicado. Pero realmente la razón, lo que hace la Comisión de Justicia está diciendo que sí. Y yo le diría a todos los clubes ahora que se metan en todo. A todos los clubes que metan comunicado por todo. Por todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Soy para deportista y entreno en la Videna. Y ese señor Fernández, en esa época, de hace cinco años, era presidente del Instituto Peruano del Deporte. Era bien arrogante y no escuchaba al deportista. Gracias, hermano, por tu comentario. Por eso lo votaron. Y porque más que eso, pues hacía lobby ahí adentro. Lo votaron porque metía a las amigas de su señora a trabajar. Una cosa de locos, ¿no? Por eso es que Alianza se queja. No se queja aquí porque no, pues hay que llorar y toda la vaina. Lo hacen puntualmente. Porque si la comisión disciplinaria que tendría que actuar de manera rápida no lo hace. Pues alguien tiene que salir a poner un grito en el cielo para que se desahueven. Porque si no, les da igual. Les da completamente igual. Qué coincidencia que no quieran, justamente, pues actuar de manera rápida y concienzuda, teniendo en cuenta de que la fecha del domingo que juega la U en Huancayo, la U sin Ureña por lesión, sin Flores por lesión y sin, por ejemplo, los suspendidos Murrugarra, Corso, Selly, Alex, Valera, Ahmed Calderón. ¿Cómo llegaría ese equipo con tantas bajas? ¿Cómo llegaría ese equipo con tantas bajas? En el fútbol no hay coincidencias. Grita Jan Ferrari en los cuatro vientos cada que él siente que a su equipo lo perjudican. Y sale a hablar de la Conar y de los árbitros, y que no pueden hacer el esto, y que no pueden hacer el otro, y que son gente tendenciosa, según sus propias palabras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha escuchado decir algo hoy por hoy al señor Jan Ferrari? ¿A ponerle el grito en el cielo por la comisión disciplinaria? Porque, a ver, si no suspende la comisión disciplinaria a nadie de la U y de Melgar, porque los perjudican a ellos también, porque creo que no se dan cuenta de eso. Tienen que jugar contra Cristal todavía. Si la suspensión llega tarde, lo más probable es que lo suspendan con partidos importantes. Compartidos importantes. Compartidos importantes. Y creo que eso no lo están tomando en cuenta ninguno de ellos.